Se condena a Julián Gil a la pérdida de la patria potestad que ejerce sobre el menor Matías y con esto queda bajo la absoluta responsabilidad de Marjorie de Sousa. Tenemos los documentos en donde se ven todas las razones legales por las cuales Julián Gil perdió la patria potestad de su hijo. Aquí en el Muro de la Fama te damos todos los detalles. Bienvenidos. Yo soy Claudia Bichman y bueno, la situación legal entre Marjorie de Sousa y Julián Gil en la pelea por su hijo pues ha estado tan densa que terminó ganando Marjorie. La familia de Julián Gil está súper enojada, pero bueno, ¿qué fue lo que dijo Marjorie ante los jueces? ¿Qué fue lo que dijo legalmente para que pudiera ganar esta patria potestad? Aquí tenemos un poco de lo que dice el documento legal. Se evidencia el abandono en que ha incurrido Julián Gil respecto de los deberes con relación a su menor hijo Matías, dejándolo así en abandono total. Desde el nacimiento del menor, el demandado abandonó sus obligaciones y deberes con relación a él, desatendiéndose por completo de sus necesidades afectivas, morales, de salud, de crianza y económicas, lo que ha traído como consecuencia que más de dos años no le haya importado el desarrollo físico, ni psicológico y emocional del menor. Cuestión que sanciona la ley con la pérdida de la patria potestad. Tan es así que mi hijo desde que nació ha tenido diversos problemas de salud, sin que jamás haya preguntado o acudido con alguno de los doctores que atienden a mi menor hijo, sin que jamás haya hecho nada por estar al tanto del estado de salud de nuestro menor hijo, lo que implica una muestra fehaciente del abandono de sus obligaciones respecto del menor. Sin duda, Marjorie pintó a Julián Gil como un pésimo padre desatendido. Pero bueno, la familia de Julián Gil dice lo contrario. Julián Gil ha demostrado también, bueno, por medio de fotos, de videos, que sí ha estado al pendiente de su hijo, que lo ama y que quiere estar con él. Razón por la cual también estuvo checando cosas con sus abogados y estuvo al tanto por tres años de la situación en este pleito por la custodia que Marjorie le quitó también a los tres meses. La custodia del niño se la quitó a Julián Gil y hoy le quitó la patria potestad. ¿Qué más? ¿De qué más lo acusó Marjorie de Sousa? El demandado ha incumplido múltiples veces, muchas de manera injustificada, dejando a su menor hijo plantado en el centro de convivencias y otras alegando compromisos de trabajo, pero sin declarar ingresos de esos mismos trabajos. Así es, Marjorie dice que no quería ir Julián Gil ahí al centro de trabajo, que porque pues era solamente cuestiones de criminales, pero Julián Gil subió varias historias muchas veces y varias fotografías en donde ahí estaba conviviendo con su hijo. ¿Por qué mentir, Marjorie? Tal vez faltó una vez y ha de haber dicho por cuestiones de trabajo. De ahí se está agarrando Marjorie, pero sí está siendo muy clara en que dice por cuestiones de trabajo y de trabajo que no está declarando para recibir económicamente, que al parecer es lo único que le importa a Marjorie. No contento con no ir a verlo al centro de convivencias, alegando que ahí solo van criminales, lo insulta de la peor manera diciendo que tiene dudas fundadas de que no es su hijo. Actúa de manera egoísta y dañando la dignidad de nuestro hijo menor de una manera irreparable, por lo tanto no cumple su obligación de proteger a nuestro menor hijo. ¿De dónde sale esta terrible acusación de Marjorie de Sousa? Recordemos que pues Geraldine Bazán le llegó a decir a Julián Gil, hey checa si es tu hijo o no, ya que pueden haber dudas, porque en el momento en el que Marjorie de Sousa y Gabriel Soto, ex esposo de Geraldine Bazán, pues estuvieron haciendo un trabajo, un proyecto juntos, pues también se fueron a la playa y se les veían muy juntitos, muy abrazados, muy coquetos, así que pudo haberle sido infiel Gabriel Soto con Marjorie de Sousa a Geraldine y viceversa a Julián Gil. Entonces Julián sí llegó a dudar y le dijo, oye vamos a hacernos una prueba de paternidad, y uff, fue la ofensa mayor y ya vimos que él solo ocupó para estar en contra de Julián Gil y ocuparlo como herramientas para quitarle al niño. Esta situación sigue siendo lamentable, la familia de Julián Gil dice que no se van a quedar quietos, la cuestión es, si todo esto parece exagerado y mucho inventado por Marjorie de Sousa, aquí el mayor error de Julián Gil fue no defenderse, ¿por qué no fue y entregó pruebas de aquí está donde sí visité a mi hijo, aquí está donde esto y el otro? ¿Por qué simplemente dejó que Marjorie hiciera y deshiciera? Ahí sí es una gran incógnita, que esperemos pronto Julián Gil de declaraciones, se encuentra en vacaciones con su novia en Turquía, razón por la cual no ha hablado ni dicho nada al respecto, pero bueno, hasta aquí la situación. ¿Tú qué opinas de todo lo que Marjorie puso en la demanda? ¿Es real? ¿Es correcto? ¿O es una simple exageración? Déjamelo en comentarios, no olvides seguirnos en nuestra página de Facebook, y aquí en el canal suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Este es el Muro de la Fama, yo soy Claudia Bigman y nos vemos en otro video.